Hola vecinos, en esta campaña les hemos presentado algunos proyectos de nuestro espacio como son la casa de refugio para las personas en situación de violencia de género, proyectos para bajar las tasas, esa que se hace tan difícil pagar algunas veces, la creación de consorcios de mantenimiento de caminos rurales y varios más. Pero en esta recta final me quiero referir a algunos conceptos más generales. Dentro de unos pocos días vamos a tener que ir a votar y lo que elegimos esta vez son representantes en el legislativo, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. No elegimos intendente, no elegimos gobernador, no elegimos presidente. Vamos a votar diputados nacionales, en nuestra lista tenemos la fortuna y la esperanza que eso nos da de estar presente Facundo Mane junto a Diego Santilli. En la lista para representación provincial tenemos al vecino intendente de Rojas, entre otros, y a Viviana Diroli, que es originaria de acá de Salto. Y en la lista local para concejales están, entre otros, Fernando y yo, que somos los que le pedimos que nos acompañen con su voto. Sabemos en las recorridas que estamos haciendo, y también sabíamos de antes, por supuesto, que muchos vecinos tienen bronca, bueno, por toda la situación que hemos pasado durante la pandemia y por los privilegios que ha demostrado el gobierno que no tuvo ningún pudor en ejercerlos, mientras a muchos nos encerraban o a algunos le decían, usted no es esencial, no puede trabajar, ellos hacían lo que querían. Pero más allá de esa bronca, que si usted quiere la puede expresar en las urnas, le pedimos que tenga fe, que tenga esperanza, que con el voto se pueden cambiar las cosas. Y el día 14 de noviembre, si nos acompaña a nosotros, o a todas las listas que hay en Salto, a las que usted elija, por supuesto, porque es libre, ese día su voto vale mucho. Ese día, el 14 de noviembre, es esos días en los cuales hay mucha igualdad. Esa desigualdad que a veces abunda, bueno, el 14 de noviembre cada persona representa un voto. Y usted en el cuarto oscuro es libre totalmente de expresarse. Le pedimos que aproveche ese derecho y que nos acompañe o elija otras listas, pero que vaya a votar. Aproveche. Yo les quiero recordar y les quiero proponer un objetivo que tengamos como votantes todos nosotros. El objetivo de estas elecciones tiene que ser decir basta, poner un freno en las cámaras nacionales de diputados, en las cámaras provinciales y también en el Consejo Deliberante de Salto, tener una relación de fuerza más equitativa. Es muy importante para esta elección que logremos que el quinto concejal entre, que entre Rodrigo. Necesitamos ese quinto concejal para encontrar la paridad en el Consejo Deliberante. Y para, a través de eso, ir por los consensos necesarios para que todos los saltenes estemos representados de igual manera. Así que el 14 de noviembre les pido que nos acompañen. Ya el 12 de septiembre les demostramos nuestro afecto y el orgullo que sentimos por Goropo acompañándolo con el voto. Esto es un mensaje más grande. Además del apoyo y del orgullo que sentimos por Goropo, tenemos que decirle basta al Gobierno Nacional. Así que hagamos que las cosas pasen, acompáñennos con su voto y muchas gracias.